Bueno, ayer le comentaba, estuve leyendo un artículo de Diego Dillenberger, director de la revista Imagen, el creador de los premios EICON, el conductor de la obra de Maquiavelo, entre tantas otras cosas, y además, bueno, escribe en distintos medios. Ayer leía un artículo sobre la interpretación de lo que ha pasado con los encuestadores. Yo sé que él tiene una relación muy particular con el señor Durán Barba, histórica, pero bueno, viene a cuento. Y hoy leía un tuit también que decía, ahora todos se hacen los que la sabían y no dejan de estar sorprendidos, ¿no? Tendrían que reconocer que están sorprendidos. Hola Diego, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo están? Hola Diego, qué gusto tenerte acá. Bueno, ¿qué te gusta? Igualmente. Qué bueno tenerte acá para empezar a conectar esto. Esto que tantas veces los comunicadores a veces empiezan a olfatear. Yo decía hoy un poco en la visión, y es un poco interpretando también lo que vos comentabas, ¿qué está pasando que se le erra tanto al cálculo? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo lo ves? Bueno, no es la primera vez que pasa, ¿no? Ya lo vivimos esto en el 2019. ¿Vos te acordás cuando... Bueno, circulaban dos tipos de encuestas, ¿no? Vamos a recordar, 2019 fue agosto, la primera, la paso, que un grupo de encuestas decía que iba a haber un empate técnico, o algo por el estilo. Vos lo mencionabas a Durán Barba, Durán Barba salía por todos los medios a decir, Macri está subiendo, Macri está subiendo, y hasta podría pasar adelante. Y en general hablaban de un empate técnico. Vos sabés que en aquel entonces se decía, bueno, si Macri perdía por más de cinco puntos, que iba a ser una catástrofe para los mercados, y que después iba a ser... Porque iba a ser difícil después revertirlo en la elección real de octubre. Y había otro grupo de encuestadores que estaban midiendo unos siete, ocho o nueve puntos que iba a perder Mauricio Macri. Bueno, ¿vos te acordás cuánto perdió en la paso Mauricio Macri frente a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner? Sí, fueron catorce puntos, quince puntos, no sé cuántos fueron. Diecisiete, casi diecisiete puntos. Diecisiete. Fue una debacle que no esperaba nadie, ni siquiera el propio Macri. A ver, volvemos para atrás. Estas encuestas que hablaban de un empate técnico eran, para decirlo en buenos términos, truchas. Pero las que estaban midiendo que Macri iba a perder por promedio ocho puntos era lo que estaban midiendo, era lo que le decía la gente a los encuestadores y después había un grupo de gente que se manifestaba indecisa. Bueno, ¿vos te acordás que lo que pasó después, los mercados, fue un derrumbe violento, una devaluación muy fuerte, retiro de depósitos, fue una crisis económica tremenda. De hecho, el propio gobierno de Macri, en el termo final, ya tuvo que volver a instalar el cepo. Bueno, algo así, quizás no tan violento, sucedió el lunes después de la elección, este lunes, después del domingo pasado, porque los encuestradores no lo estaban midiendo, a mi ley en 30 puntos. Vos hablás de un voto inconfesable, ¿no? Inconfesable, exacto. No era indeciso, sino inconfeso. Claro, y lo comparás con lo que pasó con Bolsonaro también en Brasil, con la elección de Bolsonaro. Exactamente. Que la gente no decía que lo iba a votar, que iba a perder por mucho con Lula, y terminó perdiendo por unos pocos puntitos, ¿no? Es muy interesante la comparación, porque hay que retrocederse al año pasado, allá por octubre, vos sabés que Javier Milei es admirador de Bolsonaro, y fue, el 30 de octubre fue el balotage en Brasil, y viajó, lo saludó a Bolsonaro y todo, y quedó muy impresionado, y Javier Milei, recordemos, antes de eso, era un enemigo de las PASO, y cada vez que le preguntaban, porque se debatía en aquel momento, el peronismo quería juntar los votos, ya lo había conseguido en el Senado, para eliminar las PASO. El peronismo que la inventó, ahora se dio cuenta que las PASO anticipaba lo que pasó el domingo, y es que, bueno, se iban a usar las PASO, o mucha gente iba a usar las PASO para castigar al gobierno. Cuando vio eso Milei, y vio cómo Bolsonaro se burló de todos los encuestadores en la primera vuelta, que todos pronosticaban que Lula iba a ganar en primera vuelta cómodo, y no ganó en primera vuelta para nada, en la segunda vuelta se le sumó muchos más votos a Bolsonaro, de esa gente que de repente dijo, bueno, si se puede votar a Bolsonaro porque no es tan políticamente incorrecto, yo también lo voto. Y finalmente, fíjate que terminó prácticamente en un empate, al final, después de varios días, Bolsonaro terminó admitiendo la derrota, pero fue por un punto. Y Milei empezó a imaginarse eso, y de golpe volvió de Brasil, y el 31 de octubre dijo, no, no, yo quiero las PASO. Y para el peronismo fue un golpe, porque el peronismo contaba con los tres votos, recordemos que Milei tenía en diputados sus dos votos con los que entró, más Carolina Píparo, que se le había sumado después, contaba con esos tres votos para conseguir la mayoría necesaria. Milei había dicho, bueno, no voy a dar cuórum, pero en realidad no se trata de cuórum, sino se necesita la mayoría de la Cámara para derogar una ley que tiene que ver con elecciones. Y bueno, están las PASO ahí, y evidentemente el cálculo le salió muy bien. Le salió redondo. Porque había un voto inconfeso, inconfeso o no lo sabemos muy bien, eso habría que verlo en Focus Group, más que en Focus Group, acá habría que hacer confesionarios, porque la gente tendría que decir, vos no le decías al encuestador que ibas a votar, o realmente no lo sabías, y decidiste, no sé, en la cola del cuarto oscuro, a último momento, un voto sorpresivo. Ahora, la pregunta es, esos entre 5 y 10 puntos que los encuestadores no midieron, en el caso de Milei, ¿se van a mantener, van a crecer o van a bajar? Esa es la pregunta que uno se hace para ver qué va a pasar en la elección clave del 22 de octubre. Y nosotros hicimos desde la revista Imagen una pequeña encuesta, como hacemos habitualmente a analistas políticos, consultores, encuestadores, y bueno, está dividida la cosa, o sea, todos están desconcertados, como los argentinos mismos, sobre qué puede pasar el 22 de octubre. El grupo más grande, digamos, dice que Milei se va a mantener. O sea, la gente que votó, esa es la teoría de Durán Barba, yo no creo tanto en esa teoría, que dice que los... Primero, Durán Barba había dicho que Milei se iba a desinflar. Se desinflaba al final. Porque para poder ganar tenía que ser como Boric en Chile, el presidente Gabriel Boric, o Pedro Castillo, que bueno, que ahora lo destituyeron, que llevó a presidente, los dos de izquierda, en Perú, porque no estaban en el radar de la política seis meses antes de la elección. Claro. Y que Milei está hace demasiado tiempo. Era un fenómeno, tenía que ser un fenómeno de última hora, no como Milei, que hacía mucho que ya estaba, claro. Claro, es una teoría muy rara, o sea, sucedió, es cierto, en Chile y Perú pasó eso, ¿no? Y coincidió que la gente quería algo nuevo, ¿no? Lo nuevo, y de hecho Milei representa lo nuevo, ¿no? Con el look, el estilo, así, enojado. También Durán Barba decía que daba lo mismo si Milei era de liberal o de izquierda, lo importante es que la gente buscaba algo raro. Bueno, para mí esa teoría está equivocada, ¿no? No daba lo mismo porque la categoría izquierda en la Argentina ya está ocupada, ya está tomada por el kirchnerismo desde hace 20 años, ¿no? Entonces, lo que quedó era, digamos, después del fracaso de Mauricio Macri, lo que faltaba era alguien que diga, no, realmente yo soy liberal. Eso es, digamos, ese era el espectro que estaba desatendido, digamos, en la góndola de los políticos, y ahí apareció Milei, donde sumó las dos cosas. Bueno, así que volvé al punto de la encuesta que hicieron con imagen. La mayoría opina que mantendría la cantidad. El grupo, igual que la elección, se divide en tercios, ¿no? Se divide en tercios. Los tercios no son idénticos. El grupo más grande cree que se sostiene. El grupo que le sigue es el, digamos, el que coincidiría con Durán Barba, donde si ya lo votaron tanto, muchos van a decir, che, ahora se puede votar a Milei, y se van a sumar. Y el grupo más chico, en el que yo me ubico, es el que dice, esto fue un voto castigo, decidido a último momento, y por qué yo me sumo a ese grupo más chico, a ese tercio más chico, si querés. Porque es lo que pasó en el 19 con Mauricio Macri. Cuando en agosto Mauricio Macri perdió por 17 puntos, después hubo un descalabro en los mercados, los que habían votado a modo castigo a la fórmula Fernández-Fernández cambiaron de idea, volvieron a votarlo a Macri, muchos volvieron, por eso Macri termina perdiendo con el 41%, cosa que para muchos fue una epopeya levantar tanto. En realidad, si vos haces a la cuenta, vos ves que ese 41% versus el 48 y pico que sacó Alberto Fernández, son exactamente esos 7, 8 puntos que le pronosticaban para las PASO los encuestadores. Quiere decir que ese voto inconfeso que fue más que a votar a Alberto Fernández, fue a castigar a Macri. volvió, como diciendo, bueno, yo ya te castigué demasiado, no sea cosa que mi castigo me afecte a mí, entonces volvió a votar a Macri. Bueno, mi teoría es que esto podía ser algo similar, porque la gente entendió, después de varios, varias PASO, que la PASO, sobre todo donde no hay una competencia, la única competencia real que tuvimos acá fue Rolí de Larreta versus Patricia Bullrich. Lo de Maza no fue una competencia real, y mi ley no competía con nadie concretamente. Entonces, mucha gente dice, bueno, este es un voto donde yo puedo aprovechar y quejarme de lo mal que fue todo, quejarme de Macri, quejarme del peronismo votándolo a mi ley. Esa es mi teoría, y de que una parte, no todo, pero una parte de ese voto que no habían medido los encuestadores, digamos, 5, 6, 7 puntos, podría finalmente irse muy probablemente ahora con Patricia Bullrich. Esa es mi teoría, y dependerá un poco de la campaña que haga Patricia Bullrich, porque Macri, después de la PASO, hizo una campaña bastante buena, una campaña más convencional, con el Sí se puede, quizá Patricia, que no la vimos mucho todavía en estos primeros días, termine saliendo con una campaña, muchos dicen que se dio cuenta que tiene que definirse por un ministro de Economía, porque en el terreno de Economía es donde mi ley gana. Poner nombres, ¿no? Ponerle nombres a los ministros, cosa que no quería hacer, pero bueno, ya hoy, hoy tapa de Infobae es que nombraría al ministro de Economía que sería Carlos Melconian, ¿no? Exactamente, ¿no? Ya es un rumor demasiado fuerte, Melconian fue a hablar, habló con el FMI de parte de Patricia, con lo cual medio que todavía no se blanqueó, pero se supone que sí. Si esto es así, bueno, sería un punto de partida muy interesante, quizá la campaña se termine convirtiendo, a ver, nadie duda de que Melconian sea uno de los economistas más prestigiosos de la Argentina, y además visto con respeto afuera también, que esto se termine convirtiendo, y de eso me pasó el chivo, esta noche lo hablamos en la hora de Paquiavelo, si esto se termina convirtiendo en el debate de la dolarización, ¿no? Claro, ¿dolarización sí o no? Dolarización sí o no, porque Melconian ya dijo que está en contra de la dolarización, y por otra parte, ¿en qué medida Patricia Burrich logra mostrar que lo de Milley es muy simpático pero es inviable? Que un Milley presidente tendría que buscar armar una coalición por otro lado, para tener los votos en el Congreso que necesitaría para cambiar para esas leyes que él propone, y que, digamos, hoy no se lo vea, un Milley procribe a sentarse juntos por el cambio y decir, bueno, vamos a consensuar un poco una agenda legislativa. Milley sin siquiera ningún representante en el interior, no tiene prácticamente nada en el interior. Posiblemente tenga algo pero a nivel nacional. Solo los votos. Claro, claro. Por eso mi teoría de que en todos los cuartos oscuros, sobre todo en aquellas provincias que ya habían resuelto los problemas del gobernador que era despegarse del desastre económico del kirchnerismo que dejaron que la gente vote como quiere y teoría, todo esto es teoría, ¿no? Y que este voto sorpresivo se dio en todo el país a modo protesta, ¿no? Bueno, así que esta noche en la hora de Maquiavelo analizar la confrontación económica de dolarización sí, dolarización no. Sí, tal cual. Y de ver un poco, bueno, lo tenemos de invitado a Federico González que fue uno de los encuestadores que sí acertó en esta otra pelea que hubo en La PASO que fue entre Patricia y Horacio donde, oh sorpresa, teníamos el mismo el mismo truco, vimos el mismo truco que en el 2019 donde algunas encuestas mostraban un empate entre Horacio Reyes de la Rete y Patricia Burrich y otras encuestas mostraban que ganaba Patricia y por supuesto terminó ganando Patricia, no fueron encuestadores que se equivocaron sino que hubo, digamos, una campaña de encuestas truchas que mostraban un empate técnico que nunca existió entre Horacio y Patricia y ahí está los que estamos mirando seguir a quienes evidencian profesionalidad en la emisión de la información ¿no? y para los comunicadores también que eso es lo no, los que miramos tenemos que aprender a ver, seguir no hay una mala praxis de la comunicación cuánta gente que ha dicho cosas por repetición sigue estando malas cosas y sigue estando en agenda porque uno se lo acuerda y muy interesante ¿no? y a lo mejor dijo cosas terribles no, y además fíjate que interesante hay un encuestador no vamos a hacer nombres para qué pero hay un encuestador por ejemplo que es el que o uno de los que más cerca estuvo de mi ley que lo dio en 24 y pico en julio cuando todos lo estaban dando entre 20 y 22 o 23 lo daba Federico González por ejemplo pero bueno 25 digamos fue el que más le arrimó el bochín hizo toda una campaña ahora por las redes sociales como mostrando que fue el que más acertó en estas elecciones bueno cuando vos me haces la encuesta la última encuesta que mandó tenía a Horacio Rodríguez Larreta ganándole por tres puntos a Patricia Bullrich claro acertó una y no la otra o sea no es que acertó una se acercó digamos cinco puntos o se jugó a una o menos o se jugó no sabemos pero en el caso de Patricia Bullrich versus Rodríguez Larreta la tenía a Patricia tres puntos arriba cuando en realidad Patricia le ganó por casi ocho puntos quiere decir que ahí teníamos un pifis de once puntos esto matemáticamente podríamos decir que es muy raro digamos Diego te vemos te vemos esta noche entonces en la hora de Maquiavelo gracias por haber compartido este ratito con nosotros gracias Ale gracias Carlos chau abrazo Diego Dillenberger director de la revista Imagen y el conductor de la hora de Maquiavelo